Es el director de Defensa del Consumidor en la provincia de San Juan. Bueno, y queremos que nos aclare algunos puntos que tenemos duda. Juan Jorge Peleira, Omar Andrade, los saludan. Buenos días. Hola, muy buenos días, Jorge y Omar, para toda su audiencia. Bueno, gracias por el contacto, Juan. Bueno, sin duda, la pregunta del millón. ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes justamente para controlar el tema de los precios y lo que pretende el gobierno es retrotraer al 10 de diciembre los precios que estaban? 10 de paro. Bueno, el trabajo más que nada es seguir haciendo lo que se viene trabajando toda la semana. Nosotros tenemos un cuerpo de inspectores en donde toda la semana salen a controlar. En este caso vienen a ser los precios cuidados, o los cortes cuidados, la ley de góndola, etc. De ahora en más se van a salir a controlar estos 580 productos que las autoridades nacionales han llegado a un acuerdo con los comerciantes. ¿Cómo se va a hacer, Juan? Porque son los precios al 10 de marzo. Por ejemplo, un paquete de hierba, ¿a cuánto estaba el 10 de marzo? Por ejemplo, un kilo de azúcar, ¿a cuánto estaba el 10 de marzo? ¿Hay una certeza de eso para decir, bueno, este es el precio que se tiene que cumplir? ¿Cómo es el tema? Sí, por supuesto. Hay un dictado de precios de los precios cuidados, ¿sí? En donde ya están estipulados. Entonces, esos precios cuidados recién se iban a modificar en abril, ¿sí? Entonces ya están estipulados, entonces hay que salir a controlar según el listado de los precios cuidados, ¿sí? ¿Ese listado ya lo tienen en las manos cada uno de los inspectores, los que van a salir a hacer el control? Sí, sí, ya desde enero se viene controlando eso, ¿sí? Pero bueno, por ahí hay algunos supermercados que han subido los precios sin ningún justificativo, ¿sí? Entonces, ahí el gobierno nacional se ha reunido con los grandes supermercados y cadenas y han acordado 580 productos que tienen que retrotraerse al 10 de marzo, ¿sí? ¿Cuántos son los inspectores con los que va a contar a Defensa del Consumidor para hacer este control, Juan? Nosotros contamos con 6 inspectores, ¿sí? Que están mañana y tarde controlando los supermercados de la provincia. ¿Qué va a pasar con aquel comerciante que no cumpla justamente con traer los precios a esa fecha? ¿Van a tener que pagar una multa? ¿Van a tener que hacer caso a lo que ustedes indiquen? Sí, se les labra una de estas, sí, se les pone una multa. Sí, 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 sí. Pero por lo general en la provincia no hemos tenido ningún problema. Los supermercados están cumpliendo en su gran mayoría con los precios cuidados, los cortes de carne cuidados, y la ley de góndolas, que es lo que se viene controlando día a día, ¿sí? Mira que hay sectores que dicen que, por ejemplo, los precios cuidados no siempre están disponibles, ¿eh? Están disponibles dos o tres días y después desaparecen de las góndolas. Sí, bueno, lo que nosotros pedimos también a los sanjuarinos, ¿sí? Es que colaboren y sean parte, digamos, de Defensa del Consumidor denunciando, ¿sí? Así nosotros podemos automáticamente ir al supermercado en donde no se esté cumpliendo, ¿sí? Nosotros tenemos ahí el 0800-33366 en donde pueden llamar y realizar la denuncia, o si no, al 430-6400 y advertir de las irregularidades de los supermercados. Así nosotros son muchos, son muchos, sí, y no tenemos tampoco muchos inspectores para dudar en tiempo y en forma. A eso, a eso iba a consultar, le van a hacer, no van a hacer suficientes, entonces, seis inspectores para controlar la cantidad de supermercados, ¿no? No, sí, bueno, también se va a pedir colaboración a los municipios para que ayuden, sí, con sus cuerpos inspectores. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Juan, o sea, el control de precio no solamente va a ser lo que es la Gran Capita San Juan, sino que también se va a hacer los controles en los departamentos. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, y es lo que... No, se va a salir a controlar a todos, sí, a todos por igual, a todos por igual, sí. Sí, 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 sí. Porque hay que tener en cuenta que tenemos una ley de abastecimiento en donde no se pueden elevar injustificadamente los precios, sí, y en el caso de que se elevan los precios justificadamente, tienen sanciones, sí, esa es la ley 2680, sí, en donde se les aplican sanciones, multas, hasta clausura de los establecimientos. ¿Cómo se va a hacer en el caso, por ejemplo, van a hacer un control de precios a un departamento alejado? Calingasta, Valleferte, La Iglesia, Hachal, le van a exigir el precio de lista, no sé, supongamos acá un paquete de hierba por tirarte un número, 80 pesos, y te va a decir el comerciante de allá, pero mirá que acá yo le tengo que poner el... El flete. Claro, lo que me cuesta... Claro, el alquiler del local, el flete, y bueno, y la llegada se tiene al consumidor final, va a haber una variación, ¿se va a perdonar eso en los negocios de barrio fundamentalmente? Por supuesto, eso se tiene en cuenta, pero que no sea excesivo, ¿sí? Claro. Ahí la Secretaría de Industria y Comercio está trabajando en establecer un porcentaje de ese flete, que le llaman, ¿sí? Para que no sea tampoco algo excesivo, ¿sí? Bien. Nosotros somos controladores de precios, no fijamos precios, ¿sí? No, por supuesto, por supuesto, pero digo, en esa... Porque vas a encontrar justamente diferencia en precios. Pero cuál va a ser el criterio para decir, bueno, si está dentro de lo que puede aumentar, ¿cuál es el límite? ¿Está justificado el aumento o no está justificado el aumento? Eso, en eso está trabajando la Secretaría de Industria y Comercio para establecer un porcentaje, ¿sí?, con los comerciantes locales. Se está trabajando en eso. ¿Cuándo comenzaría ya el control de precios, Juan? Y yo creo que los 580 productos tienen que estar saliendo hoy día o más tardar mañana en la mañana, así que ya desde mañana se van a salir a controlar. Bueno, muy bien, Juan. También se está trabajando en una canasta, también una canasta básica, de productos mínimos, pero bueno, eso está todo a la espera que salga a nivel nacional. Bien. Mirá, la última pregunta de mi parte, Juan. También va a haber control con respecto al tema de la venta de pescado, de huevo de pascua. Bueno, ¿cómo puede hacer alguien que quiere denunciar de que hay precios excesivos y no se está cumpliendo con lo pactado? Que por favor se comunique al 0800-333-336 o al 430-6400, que son los números acá de defensa del consumidor. Bueno, muy bien, entonces. Muchas gracias, Juan. Lo agradecemos. Bueno, no, gracias a ustedes y a disposición. Gracias. Juan Sancazani, director de Defensa del Consumidor en la provincia de San Juan. No, hace un par de semanas ya que está, sí, porque estuvo Javier González. Entonces, Javier González fue allí al ENACON y quedó allí en la función Juan Sancazani, entonces al frente de Defensa del Consumidor. Ahí dio los números, las vías, entonces, para que aquel que se quiera hacer alguna denuncia lo haga a esas vías, precisamente a Defensa del Consumidor. Pero vamos a ir a otro plano.